Estos serían los mejores videojuegos de la historia, o por lo menos los que a mí me gustan. Piri Huepu, por su condición de líder. Él juega en un equipo de superestrellas y creo que le da un poco de equilibrio a ese equipo. Agustín Pichot. También, también por su condición de líder y por su manera de leer el juego. La verdad que me gustaba mucho. Ese escondenar por ahí fue el que más vi jugar de chico y fue con el que me crié viendo a los Pumas. Y ahora va por la línea. Agustín Pichot. ¡Fabulous score! ¿De dónde venía? Se observó la rueda. Se despejó todo el camino a la línea de jugadores. Y hemos visto un poco de brillante. Justin Marshall. Neoselandés. Me gustaba que también... Era un jugador muy fuerte, muy físico al mismo tiempo. Era muy talentoso, con muchas destrezas, así que combinaba un poco de todo. También era un buen defensor, así que creo que también crecí viendo los jugadores Super Rugby y alternaciones. Esas fueron mis. Los jugadores. Y Marshall. El jugador de Nueva Zelanda, Justin Marshall, está en... George Griegan. Creo que también era un gran líder. Me gustaba cómo leía el juego y era un gran defensor también. ¡Gracias! Lleva el salario. ¡Gracias! ¡Final, Flanquid, no! ¡Final, Flanquid, no! ¡Final, Flanquid, no! ¡Final, Flanquid! Gracias por ver el video.